En Quibdó se abrió una investigación contra la IPS señalada de no brindar atención oportuna a un adulto mayor que horas más tarde falleció. El hombre permaneció cerca de media hora en una camilla improvisada a las afueras de la institución. Consternación generó en Quibdó el caso de un adulto mayor que murió al parecer por la falta de atención médica. La hija del hombre fallecido aseguró que nunca recibieron atención de la IPS a la que llegaron tras una hora de viaje en lancha desde el municipio de Río Quito. Los colocamos ahí en el piso porque obvio no lo íbamos a tener ahí alzado, mientras que Fumbida los prestara la ayuda de sacar una camilla. Los cerraron fue la puerta de Fumbida porque no los quisieron atender. Representantes de la IPS respondieron ante esta denuncia. Ahí hubo una falla de comunicación porque primero que todo el paciente no había sido comentado Fumbida, porque de hecho donde se hubiese comentado nosotros de entrada hubiéramos dicho no contamos con la cama para recibirlo. El hombre de 78 años sufría de paludismo, por lo que desde hacía dos días se había ordenado su traslado a Quibdó. Según la IPS que lo atendió en el municipio de Río Quito, la negativa de algunos de sus familiares retrasó el traslado. Incluso firmaron la remisión y firmaron el acta de descendimiento, los conscientemente informados donde ellos negaban la atención y la remisión del paciente. La coordinadora médica de la IPS Fumbida lamentó lo sucedido y aseguró que el paciente nunca ingresó a la institución. Las puertas estaban abiertas, nunca el personal de enfermería ni médico informaron a los médicos que se encontraban adentro que era lo que estaba paseando con el paciente. La Secretaría de Salud del Chocó realizó la inspección de la IPS y se espera que en los próximos días sean entregados los resultados de la investigación.